Palmas de la G. Palmas de la G. Un gato blanco de buen humor Lolo sobre mi televisor Mujerla ahí, un olor al intenso En tus ojos creces y amorosa de intenso Amor a boca la suerte de Dios Y a mi no hay respuesta del alegría Y a mi no hay respeto ¡Adiós! Empecé, te murió en tu lugar Me muero de la felicidad Tu hijo y don de la vida Quien está vencido con este amor Entre el bello de tu amor Mamma, mamma, mamma María Mamma, mamma, mamma María Mamma, mamma, mamma María Mamá, 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 mamá de amar Yo no te pido la luna, solo quiero quedarte muy cerca de mí Yo no te pido la luna, solo quiero entregarla para ser feliz Yo no te pido la luna, solo quiero amarte Quiero ser esa locura que me irá muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y tú dame esa estrella Que debemos verlo para que no te pido la luna Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, eso es Amigos, amigas, vamos a hacer un final de este primer pase espectacular Vamos a hacer un final de este primer pase impresionante Para eso necesitamos la vosa participación Necesito que todos me levanten a la mano derecha por encima de la cabeza Todo el mundo, mano derecha por encima de la cabeza Comisión de festas, como haremos probar Todo el mundo, mano derecha por encima de la cabeza Toda la festa, mano derecha arriba, mano derecha arriba Eso es Por entrar a la festa, todo el mundo, mano derecha por encima de la cabeza Eso es Mira, vamos de un lado para otro Sí Ayúdanos a cantar Te escucha, hermano, la canción te da alegría El canto alegre Del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermano Y saltamos Y saltamos ¡Arriba! En tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, barro de la soledad con pena Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermano ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 paseo